Hoy hemos mantenido una reunión ordinaria de la Mesa Política de Euskal Herria Bildu y queremos compartir con todos y todas nuestras reflexiones y cuáles han sido las decisiones que hemos adoptado. En primer lugar, hemos hecho un debate general sobre el mantenimiento del estado de alarma en el Estado español. Como bien sabéis, el próximo miércoles se votará otra vez una nueva prórroga de este estado de alarma. Hemos hecho consideraciones de carácter general, pero hemos vuelto a plantear la misma propuesta y hemos decidido reiterar la misma propuesta que hicimos en la reunión que mantuvimos en Lendacaritza con el Lendacari de los tres territorios. Nosotros y nosotras propusimos en esa reunión que todas las formaciones políticas vascas y todas las formaciones políticas que suscribimos la Llocha de Mar, catalanes y gallegos, deberíamos de tener una lectura común con respecto al estado de alarma y deberíamos de mantener una posición política común con respecto al estado de alarma, independientemente de qué se votaba o en qué dirección se votaba, pero que la lectura tenía que ser común. En ese sentido, nosotros queremos recordar que hemos hecho una propuesta en torno a dos ejes. Uno, seguimos considerando inaceptable que se utilice el estado de alarma para aplicar un 155 camuflao contra las capacidades de autogobierno nacional en la Farroa, en la EAE, en el conjunto del sur de Euskal Herria. Y en segundo lugar, consideramos que en términos de eficacia para hacer frente a la pandemia, no tiene mucho sentido que las decisiones se adopten a 500 kilómetros de nuestro país y por lo tanto reclamamos que sean nuestras instituciones nacionales las que planifiquen y desarrollen este plan de desescalada, que es un plan que la Organización Mundial de la Salud plantea y define como un plan muy sensible. En ese sentido, Euskal Herria Bildu ha decidido introducir una enmienda en el debate sobre la prórroga del estado de alarma, en este sentido, pero Euskal Herria Bildu sigue trabajando con las fuerzas políticas para que esa sea una enmienda conjunta del máximo de fuerzas políticas posibles. Y en ese sentido, estamos trabajando y estamos convencidos en términos de que obtendrá frutos la posibilidad de mantener una lectura común del máximo de fuerzas políticas posibles en torno a la prórroga del estado de alarma. Segundo lugar, el próximo día 14 estamos convocados y convocados otra vez en el Endacaritza para debatir en torno a un marco que se quiere imponer, que es un marco desde nuestro punto de vista que no toca, que no es en principio para nada prioritario para los intereses de la gente ni del país, que es el marco de elecciones, sino qué fecha sí o no. Este no es el debate, este no es el debate que toca. Por tanto, iremos otra vez a esta reunión a decir que este debate no toca, pero haremos dos cosas más. Llevaremos nuestro plan de desescalada, que es un plan que nosotros y nosotras hemos elaborado con epidemiólogos, virólogos de prestigio, y además llevaremos un informe en términos sanitarios para contraponer al que ha puesto encima de la mesa el Endacari con respecto a qué evolución hipotética puede tener la pandemia y los contagios en estos tres territorios en los próximos meses. Pero haremos algo más. Llevaremos un plan de choque concreto de medidas socioeconómicas para rescatar a la gente, a los trabajadores, a las pequeñas empresas, a los comercios, que es el plan que necesitamos ahora. Ahora no hace falta elecciones, hace falta test y medidas económicas que den liquidez y que reactiven la economía del país con garantías para la salud pública. Esto es lo que va a hacer Euskal Herria Bildu, esta es la decisión que hemos adoptado y esta es la decisión que os adelantamos en el día de hoy. Euskal Herria Bildu